Alejandro Moreno, Gerente de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad. El subgerente de Obras Públicas, el subgerente de Logística, el señor Pedro Ruiz Serna, también su asistente, César Portal. Y, lógicamente, estamos acá reunidos con la gestión entrante, Viviana Chivo, que es asesora de la Gerencia Municipal, tal ingeniero César Palomino, que sería el cambio por la subgerencia de Obras Públicas. Ha venido el arquitecto Antonio González, que sería mi reemplazo como gerente de Obras en la Municipalidad de Miraflores. Y la idea de esta reunión va a pedido de la gestión de entrantes que conozcan a los entrantes como contratistas, de las obras que se han licitado públicamente a través de la sugerencia logística. Nosotros hemos hecho la presentación, esperamos ustedes, no sé si también, señor, es contratista que ha ganado sobre asfalto nobre. Ah, ya, sí, la de la vista. La de la vista. ¿Se puede dar un poquito más cerca? Sí, claro. Sí, se sienta acá. Para que no se ha visitado, no se nos alcanza. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por convocarnos, y darnos el paso general de presentarnos. Soy Ignacio Fernández Avellano, presidente general de la Presa Enclan. La Presa Enclan, su foco fundamental es el agua, todo lo que tiene que ver con agua, tanto la consultoría de minería, como EPC de agua, potabilizadoras y curadoras, y tuvimos, bueno, presentamos el concurso de dos potabilizadoras, la potabilizadora y una reservadora, por parte del Ayuntamiento de Miraflores, y fuimos los publicatarios de Lisas. En la actualidad, se solicitó el adelanto del proyecto, el 30%, el 23 de noviembre, y hasta el momento no tenemos adelanto, con lo cual el problema es que los 89 días que había para entregar un poco de las plantas, hasta que no haya adelanto, no se va a formalizar. Y, bueno, estamos a la espera de eso para poder avanzar y entregar las plantas e instalarlo también. Viviana, ¿cómo también este tema está, digamos, la adquisición de estas plantas potabilizadoras de agua tiene que ver con la sugerencia de Defensa Civil, que ahora, que cambió el nombre, ¿no?, que se nos riega. Bueno, este es, más que todo, la, digamos, como es esta sugerencia de Defensa Civil, tiene, involucra las demás sugerencias, por eso que también nosotros como obras conocemos, también las obras, tanto también Seguridad Solana, porque son parte del Comité de Gestión de Riegos. Así que, por eso también se le ha invitado al Señor, muy aparte que es, digamos, una adquisición que se acudió a través de la sugerencia de Defensa Civil. Ok, entonces, ¿ese tema ya con logística y algo? Sí, bueno, el tema del adelanto, si lo tenemos, se está coordinando con las áreas del presupuesto, la salida, la ley de finanzas y la contabilidad, pero hay unos detalles en cuanto a partidas, ¿no?, que han surgido, que se están solucionando hoy día, sino más tarde el lunes, para que pueda la próxima semana hacerse la cancelación. Ese es el estado, pero el pedido de la gestión, bueno, los funcionarios, los representantes de la gestión, entran, a su medida, a partir del mes de enero, es que ellos conocer el detalle, o sea, del proyecto en sí, o sea, en qué consiste. Perfecto, bueno, no les he presentado, perdón por la falta de educación, es Luis Cornejo, es el director técnico del plan. Bueno, buenos días con todos, como ha dicho acá el general, soy Luis Cornejo, el director de la división técnica de la empresa. Básicamente se trata de dos plantas potabilizadoras portátiles, una que es desaladora y otra que es de agua dulce, que tienen ciertas características, una es para producir un de 1.3 a 1.5 metros cúbicos por hora y la otra de 4.6 metros cúbicos por hora, ¿no? Y básicamente estas plantas están montadas en un tipo carrito con su llanta, ¿no es cierto?, para que puedan ser movilizadas cuando ustedes crean conveniente. Vienen con una bomba succionadora, mangueras, con todo el equipamiento completo y básicamente están diseñadas para poder abastecer de agua potable ante cualquier contingencia que tengan en el distrito y solucionen rápidamente el problema de abastecimiento. Estas plantas, cuando se licitó, licitaron ustedes también conjuntamente con un equipo de bladers, creo que capacidades, si no me acuerdo, de 10 metros cúbicos. 10.000 metros cúbicos. Ya fue no entregado, ¿no? Ya fue no entregado. Claro, entonces la idea es que estas plantas, donde ustedes tengan los bladers, estas plantas provisionan esos bladers y esos bladers, que son como unos reservorios, son los que se encargan de proveer agua potable a la población que se vea afectada. Un de precisión, los bladers de viviana son, digamos, tanques flexibles de 10 metros cúbicos de agua, de militares. Entonces eso es justamente a lo que refiere, ¿no? Uno extrae a través de esta planta protátil, ¿no? Uno extrae el agua de mar o el agua, digamos, distintamente de río, en cual sea la provisión, la trata. Es autónoma la planta, es totalmente autónoma. Funciona con paneles solares. Entonces, al ser autónoma, digamos, ¿dónde tiene que captar esa agua? En el caso de un cimiento, directamente estos reservorios, que están dentro de los... van a estar dentro de las estaciones soterradas, ¿no? Los contenidos soterrados. Es decir, así es. ¿Así? ¿También? ¿Eso, en todo caso... ¿Eso, en todo caso... ¿Eso, en todo caso? ¿Eso, en todo caso? Sí, y proporciona en ella. Hay lo que son las gestiones entrantes, le tienen que se conozcan, después ya intercambiar datos, para que sea una preferencia más amigable. Bueno, la planta, nosotros, bueno, una vez que está... llega, porque llega de Europa, nosotros nos encargamos de ponerla a punto y la puesta en marcha con las pruebas correspondientes y estaría lista para operar en cuanto ustedes crean conveniente. Porque son plantas de respaldo. Adicionalmente, del panel solar, también la planta cuenta con un pequeño generador. Nosotros conocemos que a veces el clima es nublado, ¿no? Entonces, por respaldo, siempre y por seguridad, y también cuenta con un pequeño generador que le da toda la autonomía para la funcionabilidad. ¿Hay un tema de mantenimiento también que está en su tiempo? Sí, dos años. 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 ¿Dónde tendría para aguantar estas... las plantas móviles? La verdad que ese tema, como lo está viendo Defensa Civil, yo he empezado por ese tema. Lo que tienen que tener en cuenta es que las plantas no son muy grandes, es un tamaño de un carrito. Es un carrito. Y puede estar en base luna en todo. En base luna donde están los vehículos o en el estadio. Al final son plantas para emergencias. Las puede desplazar. Y esperemos no tener la publicidad. ya el tema de acuerdo al plan deberían colocarla de repente estratégicamente uno en cada sector para, digamos, poder actuar con rapidez en el caso de una catástrofe. Esa es la idea. ¿Y qué población cubriría en cuanto a la última experiencia? Mira, si me hagas preguntas, como son 10 metros cúbicos, normalmente la dotación que digamos trata por hora, ¿entre 10 a cuándo dijo? No, perdón, un metro cúbico. Un metro cúbico. Unos puntos 5 metros cúbicos a hora y la otra 4.6 metros cúbicos a hora. Lo que pasa es que tienen que tener en cuenta que entre una emergencia la dotación de agua ya no es la misma. Nada es la misma. Las dotaciones para solamente el consumo. Varía entre 10 a 20 litros por persona que es lo que tienes que dar. Entonces eso está en relación. Y la producción si la haces 24 horas porque tiene un equipo de soporte o si la haces trabajar 12 horas. Claro, lo que tienen ustedes que tener en cuenta que es como tienen reservorios de 10.000 litros más o menos ustedes dividen 10.000 entre 50 tenemos más o menos para 50.000. 50.000. 50.000 aproximadamente, ¿no? O sea, con los reservorios yendo. Con los reservorios yendo. Sí. Y como tienen creo 10.000. Tenemos 5.000 habitantes aproximadamente. Es decir, pero digamos con el cálculo que se ha hecho son menos. La planta sigue produciendo. La planta sigue produciendo. Es decir, tú agotas todo lo que tú tienes almacenado pero la planta sigue produciendo agua. No, aparte que es una primera etapa Sí. Ahora, otra ventaja de esas plantas que si ustedes ven por un minuto más adelante ustedes mismos pueden hacer un tipo de conexiones de la planta hacia la red que ustedes tienen ¿no es cierto? Y se puede conectar directamente a la red sin necesidad de estar ya en los reservorios, ¿no? Porque ustedes tienen, yo supongo, empalmes truncales donde ahí puede entrar directamente también. Supongo. Salvo que lo que haya fallado sea la red. Normalmente en una casa en un tema de catástrofe lo que falla es una red. Sí, sí, sí. Por eso que no se puede disesinar. A lo mejor es un minuto de los dos sitios. No, 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 no. Es lo que tienes seguro. O ya. Y acá son dos contratos por lo tanto son dos máquinas. Sí. Porque salió por ahí tienes. Sí. Bueno, salieron los lados por un lado y luego salieron dos que son dos plantas que son las que tienes que hacer. Gracias. Con respecto a las consellas de ASFAL. ASFAL, ¿no? ASFAL, ¿no? ASFAL, este... Bueno, si ya están en pie de firmar el contrato yo no sé si puedo poner... Sí. Hay un plazo para presentar la documentación para proceder con la firma del contrato. Creo que se había coordinado para hoy la línea de entrega. Sí. Sí, justo en esos momentos se está llegando el representante legal. Pero, bueno, básicamente le podría adelantar que ayer hemos ido a la obra a inspeccionar el sitio porque el plazo de inicio ya estamos en sí del inicio de la obra y, bueno, la idea es iniciarlo lo más pronto posible por eso que la cantidad de meses que me acaban es muy reducida, ¿no? Entonces, por este tema del cierre del año y todo eso tenemos que adelantarlo. Ok. El punto... Básicamente tenemos que coordinar el tema de los apoyos tanto de la gestión saliente y entrante para poder iniciarlo lo más pronto posible y poder liberar los espacios donde se va a iniciar la obra, ¿no? Básicamente donde está la esplanada o el estacionamiento del mercado de la parte de San Isidro. ¿No? Hay vehículos estacionados ahí. Entonces, nosotros lo que quisiéramos es coordinar o ver con qué personas son los que vamos a coordinar ¿no? Directamente con usted entonces. Hasta el 31 de diciembre. Sí, hasta el 31 pero por los plazos no sé si llegaremos a... Lo que necesitamos es quizás un plano de... no solamente de educación sino un plano subterráneo de ese estacionamiento para ver en qué condiciones está la parte de la tierra de ahí, ¿no? Si es que hay algunas condiciones eléctricas, desagües... Es bueno que lo pida para, digamos, remitirle a San Isidro porque San Isidro, digamos, el coordinador de obras y en el caso de Mirafruz es la gerencia de obras y en el caso de San Isidro es para el gerencia de desarrollo y a obras y con ellos hay que coordinar con el ingeniero Javier Morales para hacerle llegar estos temas para que pueda, digamos, absorber las consultas que usted tiene, ¿no? Javier Morales de San Isidro, ¿no? Sí, Javier Morales. El ingeniero Javier Morales. Sí. Todavía, ¿no? Lo estamos recién conociendo los desafíos de usted. Supone que hacer primer contrato, cumplir el terreno, un proceso que justo ya he conversado con el de la que se va dando según lo que está ya desnido, formalizado. Entonces, ¿tú te refieres a anticipar alguna data necesaria para el momento de iniciar normalmente la fecha y ya lo tengas? Exacto, para acorde por ejemplo a este, bueno, vamos a ver bien el expediente técnico, hay este tema de interferencia en la institución del puente, ¿no? Entonces, tenemos cables de alta tensión justo en la parte de la zona. De luz azul y de norte. Sí, eso es... Tiene que pedir como por la parte de alta interferencias a las empresas. exacto. Exacto. Y algo que, la parte de Miraflores sí es lo que nos ha dado un poco la atención es donde está culminando el puente. Ahí tenemos un cercado de un estadio de Miraflores. Ah, es provisional. Eso es provisional. Ya, entonces, eso tendríamos que también ver la forma de cómo coordinar para poder establecer el mismo y los conjuntos. Ingeniero Ricordizo que es el gerente de la empresa que también de repente tiene algunas... Estoy adelantando el tema que hemos visitado ya la parte de la obra y para ver cómo vamos a hacer las coordinaciones para los datos preliminares para hacer la obra. ¿Tienes algo más? Bueno, básicamente ya estamos nosotros con la presentación de los documentos para el primer contrato hoy. todo ya quizás ya no sean necesarias observaciones y ya la fecha inicia. Ok, tú solo decíamos acá también el dinero de que si tienen algunos atrances referentes o algunas observaciones que nos la tramitan porque digamos como la parte donde está el mayor desarrollo de la obra o por donde se empezaría sería la de San Isidro. Exacto. Porque en el otro simplemente huele y simplemente apoyado al cuento. veo que es atinantado. Entonces, la idea es transmitirle toda la información a San Isidro para que también con la gestión entrante con el nuevo coordinador se pueda gestionar estos mismos para sacar adelante. Conjuntamente. Le estuve comentando el tema de la parte de Miraflores que hay un cerco donde hay más que es provisional. Provisional. El cerco hay que es con tubos y es adoquinado para sacar Hay más que todo por el área de trabajo que necesitamos en ambos lados para el pilotaje la plataforma para el pilotaje para los equipos eso va a demandar una cosa que le vamos a transmitir. Y en su momento también a través digamos también tiene ese conocimiento en este caso a la gerencia y desarrollo humano porque supongo que la próxima gestión viviana tiene digamos hay un cronograma en el tema de escuelas deportivas entonces tiene que haber una suspensión en ese tema de las actividades y su cerco hasta dónde llegaría para que en lo mismo se afecte a este tema de desarrollo que viene en los talleres de verano entonces ese es el tema porque a nosotros como gestión y nos interesa también que nos expliquen en un detalle la característica de la llegada del puente hacia el lado de Miraflores por eso es que quisiéramos tener una reunión probablemente o tradicional un poco más amplia donde nos puedan explicar y traer los planos y podamos conversar sobre el proyecto en sí mismo perfecto nuestra disposición de antemano es para que nosotros justamente el día de ayer hicimos una visita ya un poco más técnica hemos empezado a hacer un levantamiento topográfico vamos a hacer un replanteo preliminar en concordancia con los planos del proyecto y sobre esa base ya podríamos empezar a tomar nota de temas como interferencias que hay de cables aéreos no sé si habrán interferencias subterráneas el área de trabajo que necesitamos la necesidad incluso también de poder operar en el medio de la vía con unos soportes temporales que no interrumpir el interrumpimiento del tráfico pero todos esos temas ya lo plantearían en la reunión cuando ustedes dispongan porque nosotros ya podremos tener esa información ya miércoles y ahí nosotros ya con esos elementos del juicio empezamos a ver las coordinaciones son muy interesantes la coordinación tiene que ser por caso de proyectos siempre de forma permanente es un tema de la gestión entrante cómo coordinen con ellos para digamos el desarrollo de la misma yo les estoy comentando en forma que normalmente quisieran con el desarrollo humano la suspensión de actividades o parte de la suspensión de actividades y poder tener esta parte definida en vista que esa parte no había problema porque había un cerco de tubo provisional y para el otro lado sí que ese egreso es consacido y pueda tener que tengas habilitado esa zona de estacionamiento que ahorita existe hay una obra al costado que está digamos está de tránsito está de tránsito pero creo a través de la municipalidad de Miraflores a través de Miraflores todo eso a través de Miraflores también es importante es a través de Miraflores y digamos tener una mesa es que la gestión entrante tenga una mesa de diálogo perfecto toda la exposición porque un poco como antecedente hemos tenido una mala un mal antecedente con Miraflores y nosotros estamos construyendo el puente de Ocho Prados ya para terminar y recién hasta hace una semana nos han permitido ya intervenir en Miraflores cosa que nosotros teníamos programado esos meses atrás lo que pasa es que el MAPE te comento eso directamente el MAPE no nos mandó nunca los planes y estamos hablando de hace cuando nos enteramos de la obra le pidimos información y no nos la brindaron tenemos la documentación de todo eso es importante porque nosotros desconocemos estos temas pero si a través de Miraflores iríamos a San Isidro porque nosotros entendemos que de nuestra parte en este puente de particular dirigimos Carlos de Miraflores y si nos mencionaron a través de MAPE nos sorprendió un tema que nos mandaron en MAPE una información donde los costos de obra no tenían relación con los que habían adjudicado entonces como nos mandamos experiencia así y con información faltante entonces hemos devuelto esa información para que nos envían luego que después nos han enviado después de un tiempo que se han tomado hemos podido conceder eso como antecedentes entonces para efectos de San Isidro yo creo que Irán vino todo a través de la municipalidad y nosotros informar coordinar con la gestión de entrada y saliente para que la obra sea lo más limpio posible porque estamos junio de verano que vamos a reparar todo de verano y para no impactar mucho en el tema de la bajada o la subida a la playa entonces ese tema de trabajar lo más rápido posible estos tres meses es lo que ustedes tienen aprovechado por la temporada de colegio exacto entonces hay una coordenación de los temas operativos como están hablando pero a nosotros también nos interesa un tema de ver el diseño de cómo es que está llegando el puente de la forma peatonal y vial al lado de la flor que repetir la información si tenemos la información a Antonio Moza se le está dando toda la información al respecto porque está digitalizado todo todo no está digitalizado hay 3D pero hasta ya no teníamos que raro porque yo en la presentación también he puesto digamos el 3D que no pero me quería ordenado con la arquitectura del proyecto es básicamente para empezar a desvenuzar justamente todos los que no van a salir el expediente digitalizado es el mismo no está bien y sobre eso es lo que quisiéramos conversar claro eso también para ese día se debe de hacer la fecha con eso tener un poco más claridad y los planos como dice se tiene digitalizado y todo lo que yo sé habría que ver posibilidades de ampliar algunas cosas porque entiendo que para el lado de Miraflora habría que ver el espalme con una alameda o alguna querida por eso tenemos que ver el espalme porque hay proyectos es una vereda una vereda existente que ahorita está que empalma eso está dentro del cerco claro o sea todo eso está dentro del cerco y llega esa es la llegada eso que nos parecía raro porque no veíamos nada donde iba una llegada y llega a la medida ok todo eso lo vamos a ver con el éxito y vamos a tener más claro el día claro y la gestión entrante también tiene proyectos propios así que hay que combinar si está ahí ustedes nos avisan cuando quieren de acuerdo me acabo de decir que el alcalde el alcalde electo el doctor Molina está solicitando que tengamos una reunión el lunes a las 4 de la tarde ya no sería mejor esperar que tengamos todo el levantamiento topográfico claro pero es que él está solicitando eso bueno estaremos ahí intentaremos tener lo más que podamos para el lunes claro y también los planos por favor ya en realidad con todos se está solicitando tal vez después podamos ver un poco del horario bueno con respecto a los contratistas después de la amistad los señores son los contratistas con respecto a los parques digamos tenemos una relación de parques el programito básico de parques que va a haber pavol miranda solaris mato turga villalobo villavicencio o en el distrito de miraflores no sé si se pueden presentar ellos son digamos viviana chico es la asesora si soy la asesora en el acta bien buenos días nuestro consorcio se llama consorcio integración el señor Augusto Alvarado es el representante del consorcio y bueno no hemos sido solicitados y hemos firmado el contrato ya este de la ILP número 8 de mejoramiento básico de los parques y estamos esperando la entrega de terreno la entrega de terreno entre el expediente estamos en eso pero ya el contrato ya está firmado hemos firmado el 7 de este mes de siempre ahí hay un detalle respecto a la intervención al que hiciste en cualquier fecha en el final entonces si hubo un pensado con él en qué medida podría observarse la entrega o si no entregar y hacer los trabajos menores que decías la entrega qué fecha cuándo se lo van 7 7 22 22 pero además de todo la designación del inspector la entrega de 4 o 5 cosas que no que es la que no se ve usted como de claro yo si podemos llegar por esa fecha límite para realizar la entrega este bueno el tema no sé cómo lo verá la intervención de los partidos por tema de las fiestas pero porque nosotros entregamos el tema y ellos pueden realizar el trabajo durante estos tiempos durante este tiempo ya digamos el tema es que con todos los tres ¿pero en qué consiste el proyecto de las fiestas? este esa habilitación de camileras en uno de los pueblos es naturalmente iluminación en una zona algunas veredas nuevas y otras por habilitar bueno y corresponde al de la de la de la nacional que está pero después eso es todo y equipamiento también y equipamiento también involucra el mobiliario para para cánico en todo caso antes ¿cuál sería algún trabajo que pudiera estar haciendo pero que no generara este impacto casi negativo no pero el detalle es que de repente pueda ser controlado por respeto más que toda la seguridad porque pueden avanzarse en la persona de la 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 nosotros podemos ir avanzando como ustedes dicen cercar bien el área de trabajo y bueno nos encapsulamos y trabajamos adentro no hay problema y el plano con el proyecto mismo ellos están enseñando que ustedes les van a dar los expedientes este ustedes ellos son los que han propuesto el plano con el diseño no, no, no nosotros es un proyecto de in-house eso también necesita de los proyectos y sería bueno que nos pudieran presentar un plan operativo acerca de cómo llevarían a cabo las obras para tener el menor impacto sobre los vecinos como propuesta para nosotros poder revisarlos y ver qué sugerencias podemos tener para mejorar esa operatividad no, no hay problema el contacto con el señor Augusto sí el señor presidente que es designado ya el presidente bueno no está presente pero ¿cómo se llama? se llama Jorge Argueas Oscar ¿no? ¿quienes por estar ahí? sí ¿allá? si si la piso dos 9.89 1.94 5.70 de todas maneras a través de la y 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 Igual que la empresa Aztal La baratina y el contrato Yaren está presentando la documentación Y firmando en los días siguientes Eso sí 15 días Dependiendo de La arquitecta De trabajar Bajo su responsabilidad de ellos Porque los 15 días es plazo máximo Si a mí se pudiera entregar antes Para ir haciendo el sistema de replanteo Mejor es coordinar Antes de todas maneras Los teléfonos de contacto Correctos son los que están aquí Entonces Sí, ahí está La base que nos pidió el señor Oscar Por eso el señor Ignacio Fernández Podemos contactarlo 440-2249 Para confirmarles la reunión Que está solicitando Vamos 945-56-0 945-56-0 032 032 ¿El señor Oculto Alvarado Martín? ¿El 998-996-435? Sí. Es correcto. Y este... ¿Los señores? Luis Enrique Guadizo. Sí. ¿En 346-15-23? Sí. ¿Me dan un celular? Sí, Marco 979-001-808. ¿El señor Marco...? Verde. Verde. ¿El señor Oculto Alvarado Martín? ¿El señor Oculto Alvarado Martín? Verde. ¿El señor Oculto Alvarado Martín? ¿El señor Oculto Alvarado Martín? Sí, los de diagonal, también se le había citado a la misma hora, pero no... Sí, te escuché, pero ellos también ya tienen contrato... No, están también en fecha de presentación de documentos, hasta el día de miércoles, pero hemos coordinado con ellos para que traigan hoy, al igual que la empresa ASA, por el tema de los tiempos. ¿Y en ese caso, al igual que ellos, de repente han definido ya una fecha de contrato? ¿Estamos en fecha de contrato? ¿Estamos en fecha de contrato? ¿Estos días festivos, no quita que nosotros estemos toda la disposición para avanzar? Ah, no, no, paralelamente podemos decir las coordinaciones... Incluso, lo que sí, Robar, que no vaya a caer el día del entreterreno, o el primer día de inicio de plazo, pues en estos días festivos, ¿no? Internamente tenemos viajes por ahí, familiares, con la anticipación del caso, porque hay cinco condiciones... Todo depende de la fecha de contrato, ¿no? Y que tengan en los dos la fecha máxima para poder tener el entreterreno. Ya. Un poquito anticiparnos, porque nosotros estamos en contra de la disperación. Es el delito. Y es que van a tener formando contrato, de todas maneras. Sí. Todos nosotros. Bien.